Diccionario. Arroba diccionario. Crema, es un término que tiene múltiples significados dependiendo del contexto. En el ámbito culinario, se refiere a una sustancia espesa y suave que se obtiene al batir la parte grasa de la leche o que se utiliza como base para diversas preparaciones, como sopas, postres o salsas. En cosmética, una crema es una emulsión líquida o semilíquida que se aplica sobre la piel con fines hidratantes, protectores o medicinales. Además, crema, puede usarse coloquialmente para referirse a lo mejor o más destacado de un grupo, como en la expresión, la crema de la sociedad. En todos los casos, el término evoca algo suave, de consistencia agradable y de alta calidad.